Es una nueva faceta con la que nos sorprende este clan socialista. Los Martínez ahora en su esencia más intelectual y literaria. La última está Reflexiones de Manuel Martínez, muy acordés para aprovechar el tirón de las corrientes feministas actuales. Reflexiones para callar a machistas de bar. A imagen y semejanza, Manuel Martínez ahora coge la pluma y sigue los pasos del padre. Debe ser que su trabajo como concejal se lo permite. Como recordarán, el patriarca de este clan bien ha venido hace meses también lanzaba su primera novela, Como una estrella fugaz. Título bastante irónico para esta novela negra. Lo que no es fugaz es el paso de Antonio Martínez por la política. Esta placa del Ayuntamiento ya lo nombraba en el año 1986, afiliado al PSOE desde el 82. Ha sido teniente alcalde, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva Municipal y presidente del Comité Provincial del PSOE. Actualmente asesor en la Diputación Provincial. Pero hay más integrantes de la familia dispuestos a vivir del dinero público. Otro hijo del asesor es policía local. Y la hermana de Antonio Martínez, María Ángeles Martínez, ha sido delegada provincial de Bienestar Social y consejera de Justicia y Administraciones Públicas en la era barreda. Socialistas metidos ahora a ensayistas y literatos. Ya no saben qué inventar. Justicia y arte vicepresas. Muchas gracias.